Se trata de una encuesta de percepción a nivel departamental para que la población opine acerca de qué es lo que ha ocurrido con el periodo del boom del gas. Es decir, hemos hecho una evaluación preguntándole a las personas qué mejoras se han dado a nivel de los diferentes municipios, cómo percibe la población esas mejoras que están referidas, por ejemplo, a mejoras en salud, mejoras en educación, mejoras en infraestructura y también se han visto las mejoras en la parte social. También se le ha preguntado a la población qué errores cree o considera que se han cometido durante la era del gas. Quiero resaltar la visión de futuro que tiene la población a nivel departamental y municipal. ¿Qué es lo que piensa la población acerca de cómo debemos afrontar el desarrollo departamental? Y la priorización, sin lugar a dudas, ha sido el turismo. Es decir, a nivel de todos los municipios se apuesta por el turismo. Este trabajo va a ser presentado por la Fundación Tarija Dialoga y, por supuesto, va a ser difundido también por nuestra universidad. O sea, la opinión general es de que hemos mejorado un poco. ¿Por qué este trabajo debe ser considerado? Bueno, tenemos nuevas autoridades, tenemos tanto un gobernador y un alcalde elegidos y que seguramente les va a interesar, además, con la Agenda 2030, que se tiene ya prácticamente en camino, porque se ha realizado en la gobernación un trabajo muy importante también, donde la universidad ha sido parte para priorizar aquellas variables, aquellas áreas que son importantes para superar la pobreza. Entonces, este trabajo viene a complementar, porque es un trabajo, principalmente, podría yo mencionar de que es un trabajo actual. Y nosotros lo que necesitamos es conocer qué es lo que piensa la población en este momento.